Suscríbete para más noticias. Para ampliarla, manifestó que en lo municipal de 60 cubrirá más del 80% y en un senatorial de lo mínimo pasará al 80%, es decir, que la alianza se consolida para lograr el objetivo que queremos acotar. Gracias amigos por secretas noticias. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.